Música A ver, estoy flipando Estamos en el mirador de Alba De los Cardaños Este es el mirador de Santa Catalina Mirad que vistas, Dios mío Música Bueno, pues seguimos la ruta Desde el mirador de Santa Catalina Hasta Potes Pasando por el desfiladero de la Hermida Sabéis que os dejo en la cajita de descripción La primera parte de la ruta Que va desde León Hasta el mirador de Santa Catalina Bueno, pues aquí ya estaba Y ya estábamos entrando en Potes Y ya estábamos entrando en Potes Y ya estábamos entrando en Potes Viendo que creo que sigue grabando Pues vamos a ver si nos dan de comer por aquí Comimos aquí en Casa Ángel Por 14.50 Y hemos comido muy bien la verdad Vaya día de motos hoy en Potes Y ya estábamos entrando en Potes Y ya estábamos entrando en Potes Y ya estábamos entrando en Potes Vamos a ver otra cocina por ahí A loro la cantidad de motos que hay hoy aquí Y ya estábamos entrando en Potes Y después de dar un paseo por Potes La verdad que muy bien Porque había mucho ambiente en motero Y hacía muy bueno Pues toca tirar para el puerto de San Glorio Donde vamos a subir al collado de Yesbas Cuando comenzamos la ruta por la mañana Nos daba el sol de cara todo el camino Y cuando volvemos a casa por la tarde Pues nos sigue dando el sol de cara todo el camino Este pueblo que estamos cruzando Esto se llama La Vega La vega La vega La vega La vega Pues este pueblo que pasamos ahora se llama Bores Y nada, seguimos subiendo Ya sabéis, es un puerto que tiene el asfalto bastante bien Y unas buenas curvitas Así que nada, seguimos hasta el Collado de Yesbas Aquí sí que no Bueno, pues hemos parado aquí Estamos subiendo San Glorio Y hemos pensado que habría buena vista aquí Y después de todas las vistas que ha habido hoy Por ahí, las curvitas Y toda la movida De la GoPro No sé cómo sigue grabando Pero bueno Pues vamos a tirar San Glorio para arriba Y para Riaño A echar gasolina ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la subida al Collado de Yesbas Donde está el oso Que en alguna ocasión os he comentado Un oso de piedra enorme No subimos hasta él Porque hacía muchísimo calor Pero bueno, os pongo una foto para que lo veáis Y tocaba hacer una paradita En el Alto de San Glorio Para sacar unas fotos Y toca bajar del puerto de San Glorio Esto es Yanaves de la Reina ¡Porque no! ¡Sorcha! 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 ¡Enhora! ¡Sorcha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!